Y busca hacer respiraciones completas, íntegras, impregnando todo su sistema y haciendo un recorrido consciente de toda su estructura física, sabiendo asentarla, posicionarla, sostenerla y proyectarla. Siéntete ahí, profundamente en ti. Siéntete. Y siente más. Siente que eres ese cuerpo de luz espléndida, capaz de proyectar todo lo que eres. Toda tu fuerza, toda tu integridad y toda tu intención hacia lo que es. Respira. ¿Qué sería lo que es? Respira. Y puede que aún, ante tanto, confundas lo que el principio es. Y te hayas creído todo esto. Respira. Respira. Haciendo que cada célula sepa de ti y sepas tú de ellas. que sepan exactamente la intención de tu respiro, de tu funcionalidad y del uso que le estás dando a tu vida. Hazles saber quién eres, lo poco o lo mucho que de ti sepas hoy. Hazles saber lo consciente que estás, lo presente. Hazles sentir tu actitud de vida, tus razones, tus propuestas y propósitos. Y haz que se hagan sentir en tu conexión, en tu interacción. Y no es que haya o exista alguna pertenencia, ninguna. Más bien. Siete. Tu sutileza. Tu liviandad, tu libertad. Tu conexión. A tu principio etérico. Infinitos filamentos en los que se transporta el principio de luz. Respira. Respira para tu sistema. El que ahora mismo se siente pretendido por algún otro sistema que quisiera habitarlo. Respira. De cierta forma blindándote con tu más pura conexión y extensión hacia aquellos estadios en los que la luz te asiste y es de ti. proyéctate proyéctate y acepta la proyección que la luz hace en ti hasta que resplandezcas respira pronunciando tu fuerza y tu energía tu real y pura conexión con cada partícula que eres y ni siquiera te permitas invadirte invadirte con densos pensamientos confusiones desánimo y mucho menos temor incertidumbre o desasosiego establecete establecete firme en este trance que te ha sabido impactar es lo que se busca es lo que se quiere es lo estimado respira 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 en confianza porque hay algo que no saben hay algo que ignora estás en ti estás en ti sabes de ti confías en ti y desde ahí sabes del otro confías en el otro confías en el otro y estás en el otro porque ya te has establecido en el principio único habiéndote reconocido respira respira y contra eso nadie haz un esfuerzo por demás consciente respirando respirando así a conciencia pura sin temor alguno sin precipitarte considerando el presente sabiendo sabiendo lo que viene porque ahí estarás firme en tu ser y en la medida vacíate que como vestigio no encuentres nada que ya has dispuesto tus circuitos para ascender y trascender de estos planos oscuros condenatorios turbios de fácil dominación repítete para que tu mente resuene como una letanía consciente soy y estoy en mi ser en la más perfecta y profunda proyección del ser solo reconozco la luz y el amor como la presencia infinita que me llevará a lo que en la nada es respira respira profundo hasta que vuelvas a sentirte en cuerpo y en presencia sabiendo y aceptando donde estás y el momento que vives y permaneciendo ahí con los que estás en comunión en comprensión en aceptación en aceptación haz fuerza haz fuerza haz fuerza haz fuerza haz fuerza respira y agradece tu abierta voluntad respira un beso y vaya un beso y vaya un beso y vaya